Duro y tenso duelo en el Congreso entre la vicepresidenta del Gobierno y la portavoz socialista. Soraya Rodríguez ha empezado hablando de los negocios de Arias Cañete, le ha acusado de llevarse sobresueldos y ha terminado María Yapar apuntando en esta línea a Soraya Sae de Santa María. La vicepresidenta del Gobierno ponía cara de sorpresa mientras Soraya Rodríguez le acusaba de haber cobrado 600.000 euros en sobresueldos entre 2004 y 2011. La portavoz socialista ha ido más allá y ha insinuado que Génova manejaba esas cantidades gracias a una supuesta contabilidad B. En su turno de réplica la vicepresidenta del Gobierno ha optado por el y tú más y le ha reprochado a Soraya Rodríguez que ella durante seis meses cobrará dos sueldos públicos, el de portavoz socialista en el Congreso y el de exsecretaria de Cooperación. Claro que tienen ustedes que dar explicaciones de sus incompatibilidades, de sus negocios privados, de sus cajas B, de sus sobresueldos. Del sobresueldo del señor Cañete y del suyo, señora vicepresidenta. El señor Cañete, más de 300.000 euros en sobresueldos. Usted, cerca de 600.000, señora vicepresidenta. En los últimos años, aparte del sueldo de diputada, de portavoz de su grupo parlamentario cuando lo era. Si quiere hablar de dos sueldos públicos, hablamos de la cesantía que estuvo usted cobrando y que pagaba mi ministerio durante los primeros años de cese de gobierno. Su principal enemigo es la realidad. Gracias, señora vicepresidenta. Tiene usted cinco segundos para acabar. Reserven la algarabía para sus mítines. Al menos se oirá que tienen algo que ofrecer. Dentro del hemiciclo, la vicepresidenta del gobierno no ha negado haber cobrado 600.000 euros en sobresueldos, tal y como ha acusado la portavoz socialista. Por tanto, a la salida, a los periodistas, le hemos preguntado a la vicepresidenta del gobierno. Ella, en un corrillo, en una conversación informal, lo ha negado absolutamente todo. A medida que pasaban los minutos, se ha ido enfadando más. Se indignaba cada vez más hasta el punto en el que ha dicho, y esto es literal, yo en mi puta vida no he cobrado un sueldo. Mientras tanto, la portavoz socialista, en otra conversación con los periodistas, decía que su acusación se basaba en informaciones periodísticas.